Pero, ¿cómo nos damos cuenta, amigos y amigas? Por el enunciado que nos dicen. Por ejemplo, nos dicen, ¿cuántos? ¿Cuántos? No dicen, ¿cuántos? Ah, es cantidad, profesor. ¿Cuántos? Es cantidad. No, nos piden cantidad. ¿Cuántos docentes son nombrados? Ah, no te dice el total de docentes. Si no, nos dice, ¿cuántos son nombrados? Solamente me piden nombrados, amigos. ¿Hay un filtro o no? Claro, de todos los docentes de diferentes tipos de cargos que pueden tener, nos piden solamente nombrados. Entonces, eso es una condición. O eso es una regla, ¿no es cierto? Entonces, vamos acá. ¿Cómo se soluciona este caso? Recuerden empezar con el símbolo igual. Ya recuerden empezar con el símbolo igual una fórmula o una función. Escribimos el nombre de la función. ¿Cuál es el nombre de la función? Contar.sí. Escribimos contar y tenemos aquí todas las funciones de contar. Contar, que cuenta solamente en números. Contar.blanco, que cuenta la cantidad de celdas en blanco. Contar.sí cuenta la cantidad de celdas que cumplen una condición. Si hay dos o tres condiciones, ya es contar.sí conjunto. Pero si hay una sola condición, contar.sí amigos y amigas. ¿Correcto? Entonces, nos vamos por acá. Entonces, nos vamos por acá. Contar.sí. Contar.sí. Y tenemos el rango y criterio. Rango y criterio. Que son dos argumentos de esta función. Recuerden. Las funciones son palabras claves que dentro de Excel se utilizan. Y tiene como argumentos que van dentro del paréntesis. O sea, mira acá. Tienes paréntesis, cierras paréntesis. ¿Cuántos argumentos vemos? ¿O cuántos elementos vemos? Dos. ¿Y cómo se separan los argumentos? ¿Con coma o con punto y coma? Esto va a depender de la configuración de su computadora. En mi caso, en mi computadorita acá, es una coma. ¿No? Es una coma. Entonces, esta coma es la coma que separa de los argumentos. Aquí hay dos argumentos. Rango y criterio. ¿Y qué es el rango? En la función contar, es dónde nosotros vamos a contar. Nos piden nombrados. ¿En qué columna de esta tabla se encuentran nombrados? ¿En nombres y apellidos? No. ¿En cargo? Puede ser. ¿En afiliados? No hay nombrados. ¿En dónde es? Entonces, en cargo. Seleccionamos desde la primera celda, ¿no? Seleccionamos desde la primera celda hasta la última. Hacemos un salto de tigre seleccionado, amigos y amigas. Control-Shift, flecha para abajo. Ya está. Ya. Ese es el rango. Coma o punto y coma. Sí, dependiendo como desean. Coma. En mi caso es coma. No es dependiendo como deseamos. Si no, depende cómo está configurado en nuestra computadorita. ¿Ya? Si aquí dice coma, coma. Si aquí dice punto y coma, tienes que poner punto y coma. ¿Correcto? Y el criterio. El criterio es qué criterio debe cumplir para contar. Debe ser nombrado. Entonces, entre comillas, ponemos nombrado, así como está por acá. Nombrado. 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 Hay que escribir correctamente. Nombrado. Cerramos comillas. Porque es texto. Ese es el criterio, amigos. Es la condición. O es la regla. ¿En dónde? En esta, en este arranco. ¿Ya? Listo. Le damos un enter. Y ya está. ¿Cómo se interpreta este 5? Este 5, amigos y amigas, se interpreta como el número de docentes, ¿ya? El número de docentes nombrados. ¿Cuántos docentes nombrados tenemos en esa tabla? O en esa institución. 5. ¿Correcto? Muy bien. ¿Se entendió, amigos? Coméntenme en el chat. ¿Se entendió la función contar.si? Coméntenme, a ver. ¿Cómo lo definen ustedes con sus propias palabras? Contar.si. A ver. ¿Cómo lo definen con sus propias palabras? Los voy a leer ahí en el chat. Coméntenme en el chat, amigos. A ver. Muy bien. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Ahí acá, listo. Para el siguiente ejercicio lo pongo más grande. Clasificar los criterios. Contar.si, amigos. Ya, y Maximiliano dice clasificar. En este caso, empieza con contar. Entonces, sirve para contar. Contar.si. Contar.si. Hay un si. ¿El si qué es? Es condicional. Entonces, cuenta las celdas que cumplen una condición, amigos y amigas. ¿Ya? ¿Qué es la función contar.si? Cuenta la cantidad de celdas que cumplen una condición. ¿Ya? Muy bien. Es una función contrar.si. ¿Qué es la función contrar.si? Profesor, no te entendí nada. No te preocupes. No te preocupes. Eso es normal. Si es tu primera vez en Excel, haciendo cálculos, es normal que no entendamos. Recuerden que Excel y cuarta materia... Aprende. Pensar un ratito, amigos y amigas, ¿no? El Excel no solamente es hacer lo que el profesor hace. Si haces lo que el profesor está haciendo, no me estás entendiendo. Entonces, ¿cómo debo hacer, profesor? Debes analizar lo que te pide. Acá te dice, ¿cuántos docentes? Ah, ¿cuántos docentes? Cuando me dicen, ¿cuántos docentes te están hablando de cantidad? Entonces, en tu mente es, ¿cómo calculo la cantidad? Con contar. Con contar. Pero, ¿aquí hay una condición? Sí, docentes que son contratados. ¿Contratados, profesor? ¿Es una condición? Sí, es una condición. Entonces, si es cantidad contar y hay una condición que sí. ¿Cómo se llama la función? Contar.si. Así tienes que ir a la segura. No, no dudando, no lo que dice el profesor, no. Aquí, ¿qué vamos a aplicar? Contar.si. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo empezamos? Igual. Igual, escribimos la función contar.si. Contar.si. Y el rango, el rango donde está el criterio. El criterio están contratados. ¿Dónde está el contratados? En cargo. Entonces, seleccionamos esta. Control, shift, flecha para abajo. Control, shift, flecha para abajo. Ya está. Y ese es el rango, amigos. Ese es el rango. Tú puedes seleccionar clic y hasta el final. O si no, también puedes hacer clic en la primera. Control, shift, flecha para abajo. ¿Ya? Listo. Ese es el rango. Coma o punto y coma. El criterio, la condición. En este caso, te piden contratados. ¿Cómo están los contratados acá? ¿Cómo está escrito contratados? Contratado. Entre comillas ponemos contratado. ¿Ya? Entre comillas ponemos contratado. Estamos contratados. Contratado. Listo. Contratado. Y le damos un enter. Le damos un enter. Falta cerrar un paréntesis, ¿no? De acá. Pero ese es el único paréntesis. El cierre es automático. ¿Correcto? Y le damos un enter. Le damos un enter y ya está. A ver, ¿qué significa estos cuatro, amigos? El resultado salió cuatro. Escríbanme en el chat. ¿Qué significa estos cuatro? A ver, comentenme ahí en el chat. ¿Qué significa estos cuatro? A ver. Natalie me dice que no me escucha bien, ¿no? A ver si lo demás se entrecorta su voz. Mi conexión, tal vez. Qué raro. A ver. Eso. Solo hay cuatro docentes contratados. Correcto. Eso es. Cantidad de docentes contratados. Cantidad de docentes que son contratados. Muy bien. Genial. Genial. Tenemos cuatro docentes contratados. Genial. Sí. Es así. Eso es lo que significa ahí. Cuatro docentes contratados. ¿En dónde está listo? ¿Ya? Siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. ¿Cuántos? ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos docentes son afiliados a la ONP? ¿Cuántos docentes son afiliados a la ONP? Sería casi igual, ¿no? ¿No? A ver, comentenme en el chat. ¿Sí? ¿Cómo sería la fórmula? Díctenme a ver. Primero redacten ahí en el chat a ver su fórmula. ¿Cómo sería? Ah, pero está difícil ahí escribir. Ya en Excel directamente. Vamos a hacer. ¿Igual? ¿Ya? Igual. ¿Ya? Igual. Igual. ¿Qué escribimos? ¿Contar o sumar? Contar, profesor, contar. ¿Por qué contar? ¿Por qué contar? Porque dice cantidad o cuántos docentes son afiliados a la ONP. ¿Hay una condición? Sí. Afiliados a la ONP. Entonces, vamos a hacer esto. Contar. Sí. Contar. Sí. El rango. ¿Dónde está afiliados a la ONP? ¿Dónde? Aquí en la columna afiliados. De aquí hasta abajo, control, shift, flecha para abajo. Ese es el rango. Ese es el rango donde yo voy a contar, pero no a todos voy a contar. Por eso vamos a poner la condición. Coma. 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 Porque acá dice coma. Si en tu computadora dice punto y coma, ponle punto y coma. Si dice coma, ponle coma. Criterio. En esta columna que has seleccionado, ¿a quiénes quieres contar? ¿O a quiénes vas a contar? ¿A los de la AFP? ¿ONP? ¿AFP? ¿A quiénes? A ver. Dice a la ONP. ¿Sí? ONP. Entonces ponemos entre comillas, es texto, entre comillas, ONP. Y cerramos comillas. Le damos un Enter. Le damos un Enter. Ya está. ¿Qué nos dicen? Cuatro docentes son afiliados a la ONP. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, amigos? Ahora vamos con el siguiente. ¿Cuántos docentes son afiliados a la AFP? Profesor, ¿cuántos docentes? Igual. Contar punto sí. Porque hay cantidad y afiliados es una condición. Contar punto sí. El rango. ¿Dónde está AFP? AFP está en afiliados. Acá. Control, chip, flecha para abajo. Selecciono la casta aquí. ¿Ya? Coma. O punto. O punto y coma. Criterio. ¿Cuál es la condición acá? La condición es AFP. Entre comillas ponemos. Entre comillas ponemos la condición que es AFP. ¿Ya? AFP. Cerramos comillas. Le damos un Enter. Ahí está. Cinco. ¿Qué significa eso? Que son cinco docentes afiliados a la AFP que hay en esta tabla. ¿Ya, amigos? Entonces, esto es solamente una pequeña actividad cuando en la vida real podemos tener cientos o miles de registros. ¿Correcto? ¿Sí les salió a este caso, amigos? ¿O no les ha salido a él? Son cinco como resultado. ¿Sí salió la función contar punto sí? ¿Sí? A ver. Ajá. A Carlos y Jorge, el último paréntesis en Excel se cierra automáticamente. ¿Ya? Se cierra automáticamente. Muy bien. Continuamos, entonces. Ejemplo 1. Aquí. Vamos a continuar con el ejemplo 1. Aquí tenemos ejemplo 1. Por ejemplo, nos piden. Es importante leer acá. ¿Ya? Es importante. Cuando tú quieres hacer tus reportes, quieres hacer tu informe y te piden estadística en Excel, lo que yo te recomiendo es que puedas leer bien. ¿Ya? Aquí te dice número de empleados de sexo masculino. Número de empleados de sexo masculino. ¿Ya? Número de empleados de sexo masculino. Entonces, si te piden número de empleados, ¿en qué función vas a pensar? A ver, te piden número de empleados. Hasta acá. ¿En qué función vas a pensar? A ver, si te piden acá número de empleados, ¿en qué función vas a pensar? ¿O vas a tener ahí en la mente? Contar, profesor. Contar. Es cantidad. Dice, 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 de sexo masculino. Ah, de sexo masculino. ¿Y este de sexo masculino qué significa? A ver, ¿qué significa de sexo masculino? Que es una condición que no vamos a contar a todos. Si no, vamos a contar el número de empleados de sexo masculino. ¿Cómo lo hacemos entonces acá? Vamos a hacer igual. Igual. ¿Ya? Contar.si. 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 Rango. Número de empleados de sexo masculino. A ver, contar.si. Ya está contar.si. ¿El rango dónde es? ¿El rango dónde está sexo masculino? ¿Dónde? ¿En qué columna está sexo? ¿En qué columna? En género. Acá. No puede estar en estado civil. Está ahí. Esto es estatura, edad, sueldo. ¿Dónde está? En género. Aquí. Desde la primera celda hasta la última. ¿Cómo seleccionamos? Control, shift, flecha para abajo. Ya está. Coma o punto y coma. En esa selección, a quienes queremos sexo masculino. ¿Cómo está representado el sexo masculino acá? ¿Cómo está representado el sexo masculino? Con M o F. Con M, B, profesor. De masculino. Entonces, no vas a escribir entre comillas masculino. Entre comillas vas a escribir lo que está en esta columna. Y en esta columna está representado con M. Entonces, ¿cómo es texto? Entre comillas M. Entre comillas M. ¿Ya? Y le damos un Enter. Porque el paréntesis, el último paréntesis, es automático. Le damos un Enter y ya está. Nueve, nueve personas de la lista son empleados de sexo masculino. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí salió? ¿Sí salió nueve? A todos los amigos, coméntenme ahí en el chat si salió o no salió. A ver. ¿Sí salió nueve? A eso, muy bien, genial. Carlos nos decía, me salía cero, no me había dado cuenta de la abreviatura. Ah, muy bien, listo, excelente, Carlos. ¿Sí sale? Muy bien. Muy bien. A ver, el siguiente ejercicio. Les doy un minuto, no, no, medio minuto para resolver esto. A ver. Intentemos todos. Número de empleados de sexo femenino. Vamos, su respuesta. Su respuesta. A ver su respuesta. ¿Qué me dicen su respuesta? ¿Cuánto salió? A ver si ya tenemos respuestas. A ver, quiero en el chat, quiero saber en el chat, en el chat, en el chat, quiero saber cuánto, cuánto sale. Ah, muy bien, excelente, dice seis, 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 sale seis de sexo femenino. Muy bien, Sergio Cabrera. Seis mujeres. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, amigos, y vamos a verificar si realmente. Número de empleos es contar de sexo femenino. Me piden mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en la lista? ¿Cómo vamos a hacer? No vamos a ir, pues, a hacer esto, ¿no? ¿Y cuántas mujeres hay? Vamos a contar así. Mujeres es F1, 2, bajamos 3, 4, 5, 6 mujeres. No vamos a hacer eso, pues, en la vida real, ¿no? Porque si haces eso, te podría funcionar cuando es poquito, como esto. 15, 20 registros. Puedes contarlo así, ¿no? A la lista. Pero imagínate una lista de 100, 300, 500, miles de registros. Ahí achórate, a ver. Ahí cuéntamelo, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres y cuántos varones hay? Ahí sí, pues, ahí te va a doler, ¿no? Ah, profesor, tenías razón. Ahí tengo que aplicar fórmula. ¿Cómo haces para aplicar la fórmula? Aquí, vas a hacer igual, contar, contar.si, y te tiene dos argumentos que debemos completar. Rango y criterio. Rango es dónde está, en qué columna está la condición. Sexo femenino. ¿Dónde está el sexo femenino? En género. Entonces, seleccionas desde la primera hasta la última. Profesor, ¿por qué seleccionas la primera? Si es M, ¿no? Es masculino, profesor. Te piden femenino. No, tú tienes que seleccionar desde el primer hasta el último. ¿Ya? Entonces, control, shift, flecha para abajo. Salto de tigre con espada, con escapa. Digo, con capa. Ahí está. Muy bien, seleccionamos todo. Coma o punto y coma. Criterio. Y en esta columna seleccionado, ¿cuál es el criterio? M o F. ¿Qué nos piden? Nos piden mujeres. Entonces, ¿cómo está representar? Con F. Entre comillas. Entre comillas. Femenino. Ya está. Listo, amigos. Y le damos un enter. ¿Cuánto sale? Seis. Ahí está, sale seis. Muy bien, felicitaciones a todos los que han resuelto y que su resultado haya salido seis. Cantidad de empleados mayores de cincuenta años. A ver, amigos. Treinta segundos. Veintinueve. Veintiocho. Coméntenme en el chat sus resultados para el siguiente ejercicio. Veinticinco. Dieciocho segundos. Veinticinco. 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 Diez segundos. Cuatro segundos. Cero segundos. A ver, amigos. Amigos míos. ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto sale? Allí sí hay peleita. Veinticinco. Claro, tienes razón, pues, Maximiliano. Imagínate, puedes contar mil registros nada más. Pucha, ahí te orinas, ¿no? Sí, pues, profesor. Ahí sí me orino. Pero yo ya tengo que hacer, profesor, ahora la función y ahí aplico, ¿no? Claro, Maximiliano. Muy bien. Carlos nos dice, ¿cómo puedo enlazar una hoja de cálculo con otra hoja de cálculo? Es punto, es coma, ¿por qué con coma solo no sale? Ah, ya, te voy a enseñar nuevamente. Esa primera parte me dice, Carlos, ¿cómo puedo enlazar una hoja de cálculo con otra? No sé si tienes dos hojas de cálculo o te refieres a las hojitas de acá. Por ejemplo, aquí están otros datos. Si quieres jalar de ahí para tener en esta hojita. No sé, o tienes otro archivo de Excel. A ver, coméntame un poquito más. Si es desde lo otro, desde acá, desde la pestañita, nada más, desde acá, ¿ya? Desde acá, desde otra. Quieres sacar, por ejemplo, quiero sumar estos dos. Pero estos dos quiero sumar, pero acá. Acá quiero tener esa suma. Entonces, lo que tienes que hacer es igualito, mira. Así, igual. Quiero sumar, quiero sumar. Entonces, pones suma. Suma. Aplicas fórmula. Y te vas a la hojita. Acá. Te vas a la hojita donde están las celdas a sumar. Te vas y seleccionas. Por ejemplo, estos dos. Vamos a sumar estos dos. Selecciono y le doy un Enter. Le doy un Enter y ya en la hoja 2 ya se ha sumado. Son, es nueve la suma. Claro. Miren. Estos dos. Estos dos de acá. Suman cuánto? Cinco más cuatro. Nueve. Pero si aquí se cambia un valor. Y en el otro lado, como resultado, aquí, también se cambia. Ya. También cambia. Entonces, esa es la forma de vincular de una hoja con otra hoja. ¿Sí? Pero si es de otro archivo y otro archivo, lo que te recomiendo es que lo juntes mejor en uno solo. ¿Sí? Pero podemos hacer también combinar archivos. Pero para eso tendrías que tener una sola carpeta y que no se muevan esas carpetas. Esos archivos. Esa ubicación. Ya. Muy bien. Entonces, esa es una parte de tu respuesta, Carlos. Vamos aquí a ver. ¿Cuánto sale? Cantía de empleo mayor de 50 años, amigo. Me dicen tres, dos, ¿no? A ver. Me he distraído con el comentario de Carlos. A ver, ¿qué nos dice la respuesta? ¿Cuánto me dicen las respuestas, mis amigos? ¿Cuánto me dicen los amigos? Tres. ¿Dice que sale? Tres, profesor. Sale tres, tres, tres. Tres, tres. Sí, así es. En las hojas, pestañas. Ahí. Muy bien. Listo. Listo, Carlos. Ya tienes ahí la respuesta, entonces. Genial, amigos. Entonces, miren, nos dicen, cantidad de empleados mayores de 50 años. Cantidad de empleados mayores de 50 años. ¿Cómo hacemos? Mira, te piden cantidad. Y aquí está la condición, mayores de 50 años. Entonces, como me piden cantidad, es, pues, contar. Contar. Pero aquí hay una condición. Entonces, contar punto sí. Contar punto sí. El rango, ¿dónde está el rango? Mayores de 50 años. ¿No? Cantidad de empleados mayores de 50 años. ¿Dónde está la columna? ¿Dónde se cumple esa condición mayores de 50 años? ¿Mayores de 50 puede ser en apellido? No. ¿En nombre? No. ¿En género? No. ¿En estado civil? No. ¿Estatura? No. ¿Edad? Sí, pues, está acá, pues, edad. Entonces, tienes que seleccionar todo lo que viene a ser esta columna. ¿Sí? Control. Shift. Flecha para abajo. Esa es toda la columna o el rango. Punto y coma. Coma. Ahí tienes que ver. Tienes que tener un ojo de águila, pues. Después del rango acá. Después del rango. ¿Qué tienes? ¿Una coma o punto y coma? Ah, profesor, yo tengo punto y coma. Escribe punto y coma. No, profesor, el mío es coma. Ya, el mío también es coma. Por eso estudio coma. Criterio. En esa selección de esa columna, ¿qué es lo que nosotros vamos a contar? Mayores de 50 años. Entonces, entre comillas, ponemos mayores de 50 años. Mayores de 50. Le damos un entre comillas. Ya está. Mayores de 50. ¿Ya? ¿Listo? Y un enter. Un enter. Ya tenemos tres. Aplausos. Ahí está hace rato, profesor. Tres, tres, tres. Aplausos, amigos. Aplausos. Sale tres. ¿Ya? Cantidad de empleos cuyo sueldo es inferior a mil. ¿Quiénes ya sacaron el resultado ahí? A ver. Vamos a darle cuántos segundos. Diez, quince segundos. A ver, vamos. Aplausos. 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 ¿Cuántos salen, amigos? ¿Sale tres otra vez? ¿También tres? A ver, me dicen tres. Selena, sí. Debería salirte comillas. A ver, ¿cómo te salen comillas? A mí me salió doce. Dice Alicia. A ver, vamos a ver. Vamos a probar. ¿Ya? Sale tres, me dicen por ahí. A la mayoría sale tres. Vamos a ver cuántos salen. Ya. ¿Cómo hacemos? Igual. Contar punto sí. ¿No? Contar punto sí. Sí. Rango. ¿Qué es lo que nos piden? Cantidad de empleos cuyo sueldo es inferior a mil. Inferior a mil. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde está la condición? Apellido, nombre, género, estado civil, estatura, edad. No. Sueldo. No, sueldo. Entonces, ahí vamos a poner el sueldo desde la primera y un clic hasta la última. Control, shift, flecha para abajo. Ahí está. Coma. Ahí entre comillas ponemos inferiores a mil. Entre comillas. ¿Cómo salen las comillas? Recuerde, shift con dos. Presionas el shift y presionas dos. Tal vez en tu teclado tiene otra configuración. Tienes que buscar el tema de las comillas. ¿Ya? Muy bien. Entre comillas, ¿qué ponemos? Inferior. Inferior. O sea, menores a mil, ¿no? Inferiores a mil. Cerramos paréntesis o el Excel ya se encarga de cerrarlos. Y le damos un enter. ¿Qué pasó ahí? Faltó, pues, acá. Faltó las comillas. Esta comilla simple no se cerró. Tienes que cerrar la comilla simple siempre. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Cuánto sale? Profesor, sale también tres. A los que han fallado, ahí está la función. Ya les dejo ahí la función. Así es la función. Para aquellas personas que no les ha salido el ejercicio. A ver, vamos. A todos nos ha salido. Y el último ejercicio. ¿Cuánto sale? A ver, para eso ya, pues, menos tiempo, ¿no? Cinco segundos. Vamos, vamos, amigos. Vamos, vamos, vamos. A ver. Ahí está. Vamos con el siguiente ejercicio, amigos. ¿Cuánto sale? Coménteme en el chat. ¿Cuánto sale? ¿También tres? A ver, ¿sale tres? ¿También tres, profesor? A ver, vamos a ver. Hoy día estamos de tres. A ver, vamos a ver. Profesor, cantidad de empleo que es con sueldos de 1.200. Ya. Todos los que ganan 1.200. Contar punto sí. Contar punto sí. El rango. El rango. El rango. El rango. ¿Dónde está? Sueldos de 1.200. Sueldo. Sueldo. Aquí. Sueldo. Clic. Control, shift, flecha para abajo. ¿Ya? Lo digo acá. Control, shift, flecha para abajo. Y coma. Coma. Criterio. 1.200. Como me dicen, no es mayor, menor, sino es igual. Entonces podemos poner ahí entre comillas. Entre comillas no. Es texto entre comillas. Como este es número, simplemente directamente puedo poner decir 1.200. Como es número, no hay problema. Si fuera texto, ahí sí. Hay que poner las comillas. Ya. Y le damos un enter. Un enter. Ya está. ¿Cuánto sale? Tres. Felicitaciones. A ver, a todos los que han puesto tres. Jeremy. Poner nota. A ver, ponle, anótale a todos los que han puesto tres. Tienen ya un bono más ahí en su nota. Ya en su calificación. Muy bien, amigos. Listo. Antes de pasar al siguiente tema, quiero enseñarles otro método para que ustedes puedan ir y a familiarizar. Realizándose para el nivel intermedio. Ya. ¿Cuándo empezamos Excel intermedio? Comentenme a ver, amigos. Les voy a enseñar un truquito muy interesante. ¿No? Una técnica muy interesante para poder hacer cálculos. A ver, sin seleccionar. A ver, coménteme. ¿Cuándo empezamos el Excel intermedio? Comentenme. ¿Cuándo empezamos Excel intermedio, amigos? O ya quieren quedarse con Excel básico nada más. A ver. En serio. ¿Quieren continuar con Excel intermedio o no, amigos? A ver, comentenme, amigos. La semana que viene. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? La semana que viene. La próxima semana. ¿Pero cuándo? ¿Y a qué horas? A ver. La noche. Muy bien, Dora. Excelente. ¿Cuándo empezamos Excel intermedio? Fecha. Ay, sé. Nadie dice. ¿Cuándo? Avisen, avisen. Tengo que aprobar para seguir avanzando. Claro que sí, Alicia. Pero tienes que aprobar primero. ¿Sí? ¿Cuándo empezamos? Empezamos el día 18, amigos. Martes 18. ¿A qué hora? ¿Por qué canal? Por este mismo canal. Por este mismo medio. El día martes 18 estamos iniciando el Excel intermedio. No se lo pierda. ¿Y dónde está el enlace? A ver. El enlace para registrarse. ¿Dónde encontramos el enlace? En el canal 2S. Muchachos. Canal IT. Canal IT. ¿Ya? ¿Y dónde está para poder registrarnos? ¿Ya lo tienen el enlace? ¿Ya se registraron o todavía no se registraron? Ahí les comparto el enlace. Este es el número de... Este es el número de... Le voy a pasar el enlace directo o el numerito de ITEC. Cuando quieren registrarse a un curso de ITEC, solamente tienen que registrar a ITEC con este numerito nada más. Y en todas las semanas, tú le escribes el miércoles. ¿Ya? Y ya va a estar actualizado. Este es su número. Para los otros... Para los que están de otro país, ponganle más 51. Y para los que estamos aquí en Perú, solamente es este numerito. Anótenlo. Si quieres tramitar tu certificado, quieres preguntar algo más, quieres contactarte con un asesor, este es el número de ITEC, amigos. ¿Ya? Guárdenlo este. Este es el numerito. O este enlace. Pero todo es por WhatsApp. Tienes que escribirnos un hola, escribes, ya te va respondiendo. A ver, regístrense. Ahora mismo para Excel Intermedio, amigos. Denle clic ahí en el enlace desde su celular. O a este numerito también pueden escribir. Ya. Escriban ahí. Para el Excel Intermedio. Para los que van a registrarse, ya les voy a enseñar algo más. A ver, ¿quiénes ya se unieron? A este numerito. O a este enlace. Le dan clic en ese enlace. Sí. A ver. Muy bien. A ver, un minutito ya para que puedan registrarse ahí y que no se pierdan. Y si quieren pasar la voz a sus compañeros, a sus amigos, solamente tienen que enviar este enlace. ¿Ves que? Regístrate acá. Este es el número de registro a los cursos de ITEC. Entonces, ahí te va a salir una lista. Te sale una lista de opciones, ¿no? Elige las opciones. Pones cursos que inician el día 17 y 18 de junio. Ahí te va a salir un listado de todos los cursos que estamos iniciando. Y ahí está Excel básico, Excel intermedio. Si quieres repetir, profesor, ya no he entendido mucho el Excel básico. ¿Vale la pena, profesor? ¿O vale repetir el curso? Sí, por supuesto. Vale repetir también. Si nosotros queremos seguir mejorando, seguir entendiendo mucho más el básico, podemos ahí registrarnos nuevamente en el Excel básico. ¿Ya? Así que en ITEC puedes llevar hasta 10 veces el curso. Y 10 veces aprendes. ¿No? Es totalmente gratis. ¿Correcto? Muy bien. Genial. Carlos ya se registró en el nivel intermedio. ¿Quién más ya se registró en el nivel intermedio? A ver, coménteme. Yo, profesor. A ver, ¿quién más aparte de Carlos? A ver. ¿Nadie más? No quieren llevar, creo, el curso. Excel intermedio. Bueno, tendré nuevos estudiantes entonces. ¿O alguien ya se registró? A ver. Muy bien. Ahí está Sebastián. Sebastián también ya tengo un alumno más de Excel intermedio. Entonces, voy a hacer un... Ya, Ketty también. Muy bien, Ketty. Excel intermedio. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Genial. Ahí me dicen, Ketty o profesor. Alicia también hace registro. Recuerden, este es el enlace donde pueden registrarse. Ya. Dora, acá está. Te lo vuelvo a enviar. Para que tú puedas registrarte ahí y ver la lista de cursos. Primero vas a ver toda la lista de cursos o las opciones que tienen IT. Claro, Marlene. Es gratis. A veces, ya estás en quinta clase, Marlene. No sé si estás desde la primera clase. Ya estás en la quinta clase. No te vamos a cobrar. Profesor, sexta clase yo sé que me van a cobrar. No, ni la sexta clase te vamos a cobrar. Las seis sesiones es gratis. Pero si tú apruebas el curso y quieres tramitar tu certificado, ojo, ahí sí, ya tiene un costito. Ya, si quieres tramitar tu certificado. Muy bien. Eh, a ver, profe, ¿qué dice acá? ¿El mismo profesor o será otro? En este caso, para Excel Intermedio, yo mismo voy a ser. Ya, en esta ocasión voy a ser yo. A veces cambiamos, pero esta vez voy a continuar. Quiero llevarles a otro nivel, al Excel, hasta el nivel avanzado. Ojalá que Dios nos lo permita. Vamos entonces. Claro que sí, Roxana. Puedes llevar una y otra vez, hasta diez veces, el curso de Excel Básico. Así te vuelves profesora de Excel Básico y me reemplazas, Roxana. ¿Estamos? Vamos entonces, amigos, excelente, ya ingresaron. Genial. Listo. Entonces, para los que se están registrando en el Excel Intermedio, ya les voy enseñando un truquito. Ya. Mira, estos de acá, voy a hacer para esto ya, para esto de acá, ya. Cantidad de empleados. ¿Para cuál de ellos? Vamos a hacer para el primero. El número de empleados de sexo masculino. Sexo masculino, para acá. A ver. ¿Cómo podemos hacer de otra manera? Es poniéndole el nombre a cada columna, amigos y amigas. Podemos ponerle un nombrecito a cada columna. Y si tú tienes el nombre de cada columna, no sería necesario de seleccionar el rango. ¿Por qué? Porque ya tienes el nombre de esa columna. ¿Y cómo se hace eso, profesor? De ponerle un nombrecito a la columna. Ya. Mira. Tú seleccionas toda tu tablita hasta número. Desde acá. Vamos a seleccionar toda nuestra tablita. ¿Sí? La seleccionamos nuestra tablita. Seleccionamos. ¿Sí? Y luego nos vamos a la pestañita. A ver. Me parece que está en fórmulas. Ya. En fórmulas. Acá tenemos fórmulas. Y tenemos acá. Mira. Nombres. Acá. Crear desde la selección. Asignar nombre. Tenemos acá. Asignar nombre. Podemos definir nombres. Y acá tenemos que es crear desde la selección. Genere automática nombres. Celdas seleccionadas. Podemos darle un clic. Y fila superior le ponemos. Y aceptamos. ¿Y qué va a pasar? Que a cada columna le estás dando ese nombre que tiene acá arriba. Mira. Sí. Por ejemplo, esta columna de apellidos va a ser apellido. Esta columna de nombre. Esta tablita que tiene como encabezado nombre. Lo va a llamar a toda esa columna. Ya. Repito. Nuevamente. Selecciono toda mi tablita. Ya. Selecciono toda mi tablita. Y luego me voy a la pestañita fórmulas. Y dice crear desde la selección. Crear desde la selección. Y pongo fila superior. Acepto. Listo, amigos. ¿Qué ha pasado, amigos? Ah, ya. Aunque ya existe. Ya tenía. Vamos a reemplazarle nomás. Ponle reemplazar. Ponle otra vez reemplazar. Ya está. Ya está, amigos. Entonces. ¿Qué ha pasado? Si te sale una ventanita. Ponle reemplazar. Sí, sí, sí. O reemplazar, reemplazar. ¿Qué pasó hasta este momento? Toda esta columna acá. Toda esta columnita. Se llama apellido. Mira. Acá ya tienes el nombrecito. Apellido. Todo lo que es nombre. Tú puedes seleccionar. Sombrear. Y ¿sabes cómo se llama? Nombre. Y toda la columna género. Se llama género. Y toda la columna estado civil. Se llama estado subguión civil. Y estatura, edad y sueldo. Entonces. Si nos piden, por ejemplo. El número de empleados de sexo masculino. Sexo masculino está acá en esta columna. Entonces. ¿Cómo vamos a hacer? Mira así. ¿En qué columna está? En género. ¿Verdad? Así. Igual. Contar. Punto sí. Contar. Punto sí. El rango. ¿Dónde yo voy a seleccionar? ¿Dónde están masculinos? Está en género. Ya no voy a ir a seleccionar de acá. Sino solamente voy a escribir el nombre que se le ha puesto. Género. Entonces. Si yo pongo así. Si yo pongo así. ¿Ya? Género. Así con. Me parece que está con tilde. Sí. Está con tilde. G. O G nada más escribes y buscas. Aquí género. Y está de color amarillito. Esta es la columna. La columna. La género. Doble clic en género. Y coma. Coma. O punto y coma. Y el criterio es. En esa columna género. Sexo masculino. Se representa con M. Y le ponemos M acá. M. Y le damos un enter. Y sale el mismo resultado. Pero ¿por qué profesor haces esto? ¿Por qué me complicas la vida profesor? Si ha estado fácil seleccionar aquí y me voy y lo selecciono. No. Es que muchas veces tú vas a trabajar con el nombre de columnas. No vas a tener ya la necesidad de ir a seleccionar. ¿Sabes por qué te digo por qué no debes seleccionar? Porque vas a trabajar en la vida real con tablas muy extensas. Muy grandes. Seleccionar sería una pérdida de tiempo. Es por eso que ya vayas acostumbrándote a trabajar con el nombre de columnas. ¿Correcto? Y esto también, ¿saben qué pasa? Mira. Le vamos a darle un enter. Y hasta sale nueve, ¿no? Sale nueve. ¿Qué tal tu reporte? Tu jefe te pide acá en una nueva hoja. Acá te vas al final práctica. Acá en más. Tu jefe te dice, ¿sabes qué? Générame una nueva hoja al final. Y acá pon, escribe algo grande que dice reportes. Y en reportes, por favor, quiero la cantidad de personas que son de sexo masculino que está en esta tabla. A ver, vamos a ver. Acá te dice reportes. Reportes. Y acá quiero la cantidad de personas masculinos que está en la tabla, o en la hoja. Ejemplo 1. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes que ir a seleccionar? No. Con este método de poner un nombrecito a las columnas, ojo, vas a hacer esto. Igual. Contar.sí. Contar.sí. El rango. ¿Cómo se llama el rango? ¿Dónde está el sexo, digo, el sexo masculino? ¿Cómo se llama ese rango? Género. O tú no tienes que ir a seleccionar, sino solamente llamas por su nombre. ¿Cómo se llama esa columna? ¿Qué nombrecito le hemos puesto? Género. Pero con tilde. Género. ¿No? Género con tilde. Entonces, género, si lo pongo con tilde, ya me sale. Pero si no sale, tendría que escribir solamente género, g, y buscar. Acá está género. Género, doble clic, coma. ¿Qué es el criterio? Quiero masculinos. Quiero femeninos. Dependiendo cómo vives. Quiero masculino, entre comillas pones m. Mira, que para hacer esta operación, amigos y amigas, tú no has ido a seleccionar a la hoja, a la hoja donde están los valores. ¿No? No está haciendo. Solamente estás ahí escribiendo, estás llamando el nombrecito, si le das un enter, y el resultado sale 9. Ah, profesor, ¿de dónde salió esto acá? ¿De dónde sale, cómo sale este resultado contar, contar puntos y género M? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Ah, ahí entra ya un poquito de nivel. Ese es ya, por eso les decía, ¿no? El nivel intermedio, amigos. Cuán importante es trabajar con el nombre. Por ejemplo, miren, otro. Yo les pregunto, por ejemplo, acá. De esta tabla, ejemplo 1, quiero que me saques todo el sueldo. Todo el sueldo. ¿Cuánto sale? Pero ese sueldo, el total de sueldos de esa tabla, quiero aquí. Quiero aquí, el total de sueldo. Total sueldo. Total sueldo. Si tienes conocimientos básicos de Excel, básicos en este curso, tal vez no lo sepa resolver. Pero si ya vas a llevar el nivel intermedio, vas a familiarizarte con los nombres de columna y vas a poder calcular que va a ser total de sueldo. Total de suma, profesor. Igual suma. ¿Eso hemos hecho en Excel básico? Sí. Igual suma. Igual suma. Pero, ¿a quiénes vas a sumar acá? ¿Cómo se llamaba esa columna sueldo, amigos? Sueldo, ¿no? Escribe sueldo y mira, tienes sueldo, sueldo base y sale en amarillito. Ah, sueldo. Se llama sueldo. Le das doble clic y lo cierras. O le das un enter. Y ¿sabes cuánto sale la suma de total de sueldo? 19,000. 19,062. ¿Y cómo se hace eso, profesor, si tú no has seleccionado los datos que están en esta columna? Es que ya le hemos puesto el nombre. Esta columna se llama sueldo, amigos. Mira que es importante conocer estas cositas. Y así hay muchos truquitos ocultos dentro de Excel intermedio. Es por eso que les animo a ustedes a que puedan seguir capacitándose en el Excel intermedio. Profesor, ¿puedo perderme? No creo que te pierdas. Pero tienes que practicarlo. Tienes que practicarlo. Pero si quieres llevar ya a un nivel mucho más de Excel, ya te voy a invitar al otro curso que es ya para ser especialista. Les comentaba en el mes, en la sesión anterior, ¿verdad? Que va a ser un curso, un entrenamiento de dos meses completos con certificación internacional. Con doble certificación. Primero sales al culminar el curso con un certificado especialista en Excel. Son dos meses. Imagínate si en dos meses, perdón, en dos semanas has aprendido, multiplícalo el cuatro, sí, ¿no? Cuatro veces o cinco veces de lo que has aprendido. Eso y mucho más vas a aprender en el entrenamiento de dos meses. Eso ya para tener una certificación internacional. Si alguien de acá de la sala está interesado en obtener certificación internacional de Excel, me comentan, me escriben. Les dejo acá mi número. Ya le voy a dar un descuento especial para las personas que me escriban. Pero ya las personas decidieron certificarse oficialmente y que quieran ser especialistas en Excel. Ya les dejo mi número. Acá, 976-99-3697. Me pueden escribir en este momento, más ratito, terminando la clase. Quiero participar del entrenamiento y para obtener certificación internacional de Excel. Me escriben, ¿ya? Para, solamente para aquellas personas que quieran ser especialistas en Excel y puedan ya asegurarse cargos mucho más, o tener mayores oportunidades laborales, ¿no? Porque esto ya es otro nivel, amigos. Dos meses de entrenamiento. ¿Correcto? Les dejo ahí mi dato. Vamos a continuar con lo que estuvimos trabajando. Vamos por acá. Tenemos sumar.sig. ¿O hay alguna pregunta? Voy a responder en el chat. Si tienen alguna preguntita, coméntenme ahí en el chat, amigos. A ver, vamos a ver qué nos dice en el chat. Eso. Muy bien, Carlos. Sí, llamas a la columna. Correcto. Así es, Carlos. Sí. Yesenia. Quiero inscribir, pero no puedes. Muy bien, Yesenia. Regístrate en el curso de Excel básico e intermedio. Ahí tienes. Podría ser el de mayor qué. ¿El de mayor qué? A ver, a ver, a ver. Natalia, Natalia. Sí, claro. A ver, Natalia, mayor qué. Me parece la pregunta era mayor qué. ¿Dónde acá? Mayor qué. ¿Dónde está? ¿Mayor de 50 años? ¿Cantía de empleados mayores de 50 años? Ahí. ¿Quieres hacer con... ¿Ya? Mira, lo que nos pide es... Mira, mira, sin ir a seleccionar, ¿no? Porque ya tenemos el nombrecito. Mira acá. Acá vamos a trabajar. Cantidad de empleados mayores de 50 años. ¿Cómo hacemos? Igual. Contar punto sí. ¿No? Contar punto sí. Contar punto sí. El rango y criterio. El rango y criterio, amigos. El rango, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la condición? La condición es mayor de 50 años. ¿Mayor de 50 años? ¿Dónde está mayor de 50 años? ¿En qué columna? En edad. Ya no voy a seleccionar. Yo sé que ya le he puesto un nombre. ¿Y cómo se llama el nombre? Edad. Y acá vamos a poner edad. Escribimos edad. Y justamente está acá. Edad sale acá. Edad, doble clic. Coma. Coma o punto y coma. Dependiendo de su computadora. El criterio es mayor de 50 años. Diría acá entre comillas mayores de 50 años. Cerramos comillas. Ya está. Amigos. Ya está. Entiendo ahí. Al contar punto sí. Edad. Mayores. Iguales a 50. ¿Sí? Enter. Y sale igual. Claro, tiene que salir igual, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Listo. Vamos entonces en sumar punto sí, amigos. El sumar punto sí, ¿en qué consiste? Suma con una condición. Lo que sí antes suma era solamente hacer esto. Súmame todo lo que es sueldo. Sumabas, ¿no? Aplicaba la función suma. Pero súmame solamente a los docentes que son de Andahuaylas, nada más. De Andahuaylas. Solo de Andahuaylas. Solamente de Lima. Suma los sueldos de los docentes que pertenecen a la ciudad de Lima. Lima, Lima, Lima. Solamente de ellos. ¿Qué cosa hay ahí? Una condición, amigos y amigas. Por ejemplo, nos dicen aquí. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de la bancaria? Ah, sueldo de los docentes de la bancaria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Voy a aplicar contar? No, porque no me piden cantidad. No me piden cantidad o el número. Sino, ¿cuánto suman? Entonces, igual, como hay suma, sumar punto sí. Ya, sumar, sumar punto sí. La función es sumar punto sí. Y esto sí tiene tres argumentos, amigos. Sumar punto sí tiene tres argumentos. Primero, rango, criterio y rango a sumar. ¿Ya? Sumar punto sí. Tienes rango, tienes criterio y tienes rango a sumar. ¿Este rango a qué se refiere? Al rango del criterio. Y este es rango a sumar. Entonces, empezamos. ¿Cuál es el criterio? Abancay, docentes de Abancay. ¿Y el rango dónde está? Docentes de Abancay, ¿dónde está? Docentes de Abancay. Aquí, lugar. Me ubico acá en la primera celda. ¿Ya? En la primera celda. Y selecciono. ¿Por qué selecciono, profesor? Si trabajamos con el nombrecito. Ah, tendrías que haber puesto primero los nombrecitos. Para no seleccionar. Ya, eso ya vamos trabajando en el nivel intermedio. ¿Ya? Aquí, como estamos en el básico, vamos a sombrear. ¿Ya? Le damos clic ahí en Abancay. Ojo. Y bajamos para abajo. Control, shift, flecha para abajo. Desde el primero hasta el último. En esa selección. En esta selección que estamos haciendo. Ojo. Vamos a hacer lo siguiente. Coma. Criterio. Entre comillas vamos a poner que sean de Abancay. ¿Ya? Abancay. Entre comillas. Como son texto. Abancay. Y cerramos comillas. Coma. Coma. O punto y coma. Arranco a sumar. ¿Qué vas a sumar? ¿Qué te dice que sumes acá? Sumen los sueldos. Ah, suman los sueldos. Entonces selecciono desde acá. Desde la primera. Control, shift, flecha para abajo. Ya está. ¿Ya? Ya está, amigos. Ahí está. Sumar punto sí. Este es el rango del criterio. ¿Ya? Criterio que es profesores de Abancay. Y rango a sumar es el rango de el sueldos. Y le damos un enter. Porque recuerda que el último paréntesis se cierra automáticamente. Un enter. 8.500. 8.500. A ver, vamos acá. ¿Cuántos suman los sueldos de los docentes de Andabuelas? ¿Cuánto sale? Resultado. 15 segundos, amigos. Ya 20, 25 segundos. Para que lo puedan hacer con calma. Es igualito. Solamente cambiamos de Abancay por Andabuelas. Ya nos quedan 25 segundos. Ya nos quedan 25 segundos. A ver, adelante. A resolver el reto, amigos. Adelante, por favor. Nos quedan 21 segundos. Diez segundos. Ahora, 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 ahora. ¿Cuánto salió? A ver. ¿Cuánto sale? A ver, coménteme. ¿Cuánto sale el resultado? 8.000, profesor, nos dice Jesús. Ketty, 8.000. Rubén, 8.000. Uy, a la mayoría le salió. Uy. ¿Ya? Es uno solo, pienso. Muy bien. Perfecto. A ver, vamos a ver. Vamos a constatar. ¿Uy sale 8.500 a mí? Ah, no. 8.000, ¿no? ¿Suman los sueldos? Entonces, igual. Sumar.sí. Sumar.sí. El rango del criterio. El criterio está en Andabuelas. ¿Dónde está Andabuelas? Aquí en lugar. Ahí mismo. Nos ubicamos en la primera celda. ¿Ya? La primera. A pesar que no es Andabuelas, nos seleccionamos desde la primera. Control, Shift, flecha para abajo. Para llegar hasta el final. Ya está. Ese es el rango. Coma. El criterio. ¿Cuál es la condición? En este caso es texto. ¿Qué es Andabuelas? Entre comillas ponemos Andabuelas. Cerramos comillas. Coma. El rango a sumar, amigos. El rango a sumar. ¿Ya? El rango a sumar. ¿Cuál es el rango a sumar? ¿Qué es lo que queremos sumar? Sueldo. ¿Dónde está sueldo? Aquí. Desde el primero hasta el último. Control, Shift, flecha para abajo. Y le damos un Enter. Le damos un Enter. ¿Y cuánto sale? 8,000. Aplausos, amigos. Felicitaciones. Felicitaciones, amigos. Están en el nivel básico. ¿Ya? Con sumar puntos. ¿Sí? Estamos bien. Estamos bien, amigos. Vamos. Esto. En menos tiempo. En 15 segundos. Si en la anterior nos hemos demorado 20, 25 segundos. Desde acá va a ser 15 segundos. Nos quedan 12 segundos, amigos. Vamos. ¿Cuánto sale el resultado? A ver, me dicen. Ay, ay, ay. Robinson. 11,000. Maximiliano, 11,000. Jesús, 11,000. Sebastián. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver. Vamos a resolver para saber cuánto es el resultado. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes? Acá. ¿Cuánto suman? Sumar puntos. Sí. ¿Por qué? Porque nos dan ahí una condición que son docentes afiliados a la ONP. Entonces ponemos así. Sumar puntos. Sí. Sumar puntos. Sí. El criterio son afiliados a la ONP. Afiliados a la ONP. Ese es el criterio. ¿Dónde los encuentro afiliados a la ONP? En afiliados. Entonces, ese va a ser el rango. ¿Ya? Ese va a ser el rango del criterio. Vamos a seleccionar la primera celda. Control, shift, flecha para abajo. El criterio. El criterio. Coma. El rango a sumar. No, perdón. El criterio. Ese es lo que nos pide. ¿Ya? O sea, sumar puntos. Sí. Primero tenemos que filtrar por ONP. Y para filtrar tenemos que seleccionar en esta columna. Solamente queremos a los de ONP. ¿No? Y luego, sumar. Sumar esos valores. Damos un ENTER. 11.000. Correcto. Respuesta correcta para todos los compañeros que han puesto esa respuesta. ¿Ya? Jeremy, ¿está anotando o no está anotando los puntos nuestro coordinador? A él. Que se pronuncie nuestro coordinador. Tal vez está durmiendo. A ver. No creo que se esté durmiendo nuestro coordinador. Aquí. No, aquí estoy. Aquí estoy. Estoy anotando todos los puntos. Muy bien. Todos los nombres que he anotado. Genial. Ahí está sudando, nos dice Jeremy. Está sudando ahí. Muy bien. Genial. Los del AFP. Vamos a los del AFP. Muy bien. Ahí ya me tienen resultados. Sumar puntos. Sumar puntos. Sí. El rango del criterio. Los docentes afiliados a la AFP. Entonces me voy a la AFP. Control. Tis flecha para abajo. Coma. El criterio. Ahí es AFP. 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 Ramo comillas. Coma. Rango a sumar. ¿Qué nos pide sumar? Sueldo. 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 Ya está. Un enter. Ahí tenemos. 11. 11.500. Excelente. Amigos y amigas. Sí. Hemos acertado con las respuestas. Aquí vamos a pasar a la siguiente que es promedio.sí. Promedio.sí. A ver, amigos. Ustedes, por lógica, por analogía. A ver, sí. El contar.sí era para contar con una condición. Sumar.sí era para sumar con una condición. Y el promedio.sí, ¿para qué sería, amigos? A ver, ¿para qué sería? ¿Para qué se aplicaría? Para sacar el promedio, ¿no? Con una condición también. Sí. Para sacar. Para calcular el promedio con una condición. Por ejemplo, nos dice aquí. Promedio de estatura de las mujeres. ¿Hay condición o no hay condición, amigos? ¿Cuál es la condición ahí? A ver, en este enunciado. Ya no nos pide contar, no nos pide sumar. Promedio, entonces. Promedio. Pero acá dice. De estatura de las mujeres. A ver, el promedio de estatura es uno. A ver, el promedio de estatura. Luego de las mujeres. Este sería la condición. ¿No? Entonces vamos aquí a resolver. ¿Promedio? Promedio punto sí. Promedio punto sí. El rango. ¿Dónde está el rango? ¿De qué nos pide? ¿Promedio qué? De estatura, ¿verdad? No. ¿Nos pide de quién? De los varones de las mujeres. De las mujeres. En género. Género. Control, shift, flecha para abajo. Género. Y ahí. Coma. El criterio. ¿A quiénes necesitamos acá? Mujeres. Las mujeres están representadas por. F. F. Coma. El rango promediar. ¿Promedio de qué? De estatura nos solicitaba, ¿no? Promedio de estatura. Selecciono acá. Y jalo para abajo. O. Control, shift, flecha para abajo. ¿Ya? Ahí está. Y le damos un enter. Le damos un enter. Ese es el promedio. El promedio de estatura de las mujeres, estimados amigos y amigas, es 1.65. 20 segundos para calcular el siguiente. Promedio de sueldo de los varones. A ver, 20 segundos. Promedio de sueldo de los varones. Ya van 17 segundos. Nos quedan, digo, nos quedan 17 segundos. A ver, vamos, 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 amigos. Vamos. Muy bien. Tenemos ya resultados. Ya tenemos resultados. Muy bien. Promedio de sueldo de los varones. Promedio de sueldo de los varones. Género es la condición y hacer el promedio es en sueldo. Entonces, vamos a poner acá igual. Promedio punto sí. Promedio punto sí. ¿Ya? Listo. El rango, amigos. ¿Promedio de qué? Promedio del sueldo de los varones. ¿Varones dónde está? Aquí en género. Control, shift, flecha para abajo. Seleccionamos todo este rango. Coma o punto y coma. Y acá en esta columna que debe cumplir, M o F, M. Entre comillas, M. Coma. Rango a promediar. ¿Qué vamos a promediar? El sueldo. Vamos acá. Control, shift, flecha para abajo. Ya está. Y un enter. Ya está, amigos. Ese sería 13.000 o 1.379.11. ¿Ya? Promedio de sueldo de los solteros. A ver, los solteros. El promedio de sueldo de los solteros. Acá sería promedio, igual promedio, punto sí, porque hay una condición. Promedio punto sí. ¿Ya? El promedio punto sí. De los solteros. ¿Cómo identificamos solteros acá? Estado civil. En estado civil seleccionamos. Ya. Estado civil ahí seleccionamos. Y le ponemos ahí, coma, el criterio. En esa selección que hemos realizado, ¿cuál es el criterio que debe cumplir? A ver. En esa selección. ¿Quiénes necesitamos? Solteros. Entre comillas ponemos solteros. Soltero. Soltero. Tenemos que escribir bien, porque si escribimos mal, no va a funcionarnos. Soltero, entre comillas, coma, rango promedial. ¿Quién es lo que nos pide? Edades, estatura, sueldo. Sueldo. Vamos acá. Control, shift, flecha para abajo. Ya está. Y le damos un enter. Ya está. Listo. ¿Promedio de sueldo de los solteros? 1.346, amigos. Es el promedio de sueldo de los solteros. Promedio de edades de los divorciados. A ver. Divorciados. ¿Dónde está? En estado civil también. Ahí está la condición. Lo que queremos es edades. Promedio de edades. Vamos a ver. ¿Pero acá? Igual. Promedio. Punto. Y. El rango. Es en estado civil. Control, shift. Ahí. Y. Y en esta parte. Coma. Ponemos entre comillas. Entre comillas. ¿Qué ponemos entre comillas? El criterio. Quiera casado, soltero, divorciado. 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 Entre comillas. Coma. El rango promedial. ¿Qué es lo que queremos promediar? Edad. Sueldo. Si queremos el sueldo. Entonces me voy con la primera. Control, shift. Flecha abajo. Ya está. Ya está. Cuenta. Promedio de edades de los divorciados, amigos. Ya. Muy bien. Genial. Le hemos terminado este ejercicio de promedios o las funciones condicionales, amigos. Y esta parte es para ustedes, para que puedan completarlo en casa y practicar. Sí. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Y no se lo pierdan la última clase, que es la clase muy interesante y un tema súper, súper bueno, que son filtros y gráficos. Sí. No se retiren. Tenemos premios, reconocimientos por parte de nuestro coordinador. Juegos. Adelante, Jeremy.